La ley de emergencia alimentaria incrementa en un 50% las partidas presupuestarias para los programas alimentarios. Este es un tema que nos interesa abordar desde diferentes perspectivas. Por ese motivo hemos convocado al profesor Claudio Sarmiento de nuestra universidad, docente de agronomía. ¿Qué tal? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Bueno, ¿a qué referimos cuando hablamos de esta emergencia alimentaria? Y mira, hay distintos niveles en la conversación sobre qué comemos y cuántos comemos. Desgraciadamente lo que estamos discutiendo es cuántos comemos. Con la emergencia alimentaria se ha declarado en función de que cada vez somos menos los que comemos las comidas recomendadas por día. En un país donde uno ve que es tan agrario y donde se exportan alimentos. Y bueno, eso estamos discutiendo. Tristemente, temas que parecían estar medianamente resueltos, no digo del todo, pero se había avanzado, se había mejorado, se ha vuelto a retroceder. Vamos a decir, tampoco es propio de Argentina. En el mundo hay 800 millones de personas que no comen todos los días. Pero bueno, Argentina se supone que es una paradoja que haya tanta gente que no come, producto de la crisis que se está viviendo. Principalmente teniendo en cuenta que hay estadísticas que indican que Argentina provee de alimentos a 400 millones de personas en el mundo. Sí, es relativo, es relativo porque en realidad nuestro principal producto que es la soja, en realidad va destinado, la de la soja es una oleaginosa de la cual se extrae aceite, que es un alimento. Y por otro lado se extrae una espelera y harina que es un subproducto que es muy vendido para alimento animal. Entonces, en cierta forma se está produciendo una gran parte de ese alimento, es alimento para animales, para cerdos, por ejemplo, en granjas de Europa o de China. Después el cerdo, esa carne de cerdo se come, pero hay todo un proceso de transformación, no es alimento directo, es una especie de forraje, si se quiere. Pero sí, tenemos condiciones para que comamos todos muy bien, muy bien y bueno, no estamos comiendo todos. Yo no sé si el que come todos los días tiene la posibilidad de entender lo que padece una persona que no tiene esa chance. A veces hay debates que nos damos entre los que tenemos la economía medianamente resuelta porque tenemos un trabajo, un sueldo y que es un poco mayor o un poco menor y que uno se ajusta un poco más o un poco menos. Pero realmente llegar a niveles de subalimentación que hacen que haya que incrementar políticas de asistencia alimentaria directamente. Es interesante esto que marcas, Claudio, ¿no? A veces los debates se dan en los espacios académicos, entre quienes llevan adelante su rol de gestión. Entonces esto genera una distancia respecto de las personas que en verdad están pasando por situaciones difíciles, complicadas. ¿Cómo acortar esta distancia, no? Y bueno, esta universidad hace mucho esfuerzo, tiene muchos programas, proyectos que apuntan hacia eso, hacia vincular la universidad con la realidad. No sé, es muy inclusiva la Universidad de Río Cuarto, desde mi punto de vista es de lo más completo que me ha tocado ver. Se hace un esfuerzo, no obstante, no tenemos que perder la vista que estamos en un país donde más de la mitad de los niños son pobres. Más de la mitad de los niños. O sea, el panorama es desolador, ese es el problema. El panorama es muy grave y tampoco se revierte de un día para el otro. Y bueno, tal vez la ley de emergencia alimentaria es algo muy necesario, porque lo primero es comer. Lo primero es comer. ¿Qué se puede pedir cuando la gente ni siquiera come? Cuando hay gente, niños que la única comida que tienen, la tienen en la escuela. Uno suele escuchar comentarios muy comunes y frecuentes en la calle, pero que salgan a trabajar o están recibiendo estos planes o estos programas. Sí, todo es de gente que come. Pero hay que estar en la piel del otro, hay que practicar la empatía y ponerse en la piel del otro cuando uno no tiene ese alimento, esa nutrición básica, elemental. Sí, yo no sé, insisto, no sé si la gente puede hacer ese ejercicio, pues es muy difícil hacerlo, porque es una situación extrema, extrema, ¿no? Y bueno, es una situación que, como te decía, están padeciendo la mitad de los niños de nuestro país. Después otro debate es qué comemos lo que estamos comiendo, porque es una dieta basada en grasas, harinas, sal y azúcar. La alimentación es muy mala, de hecho hay problemas que se están padeciendo, como la diabetes, por ejemplo, que en la generación de mis padres eran cosas de viejo y ahora lo padecen los niños. Bueno, un niño hoy, un niño de 8 años come la misma cantidad de azúcar que su abuelo comía en 80. ¿Cómo no van a aparecer problemas? Azúcar enmascarada, en las bebidas azucaradas, en los jugos, en cualquier cosa que compran, galletitas, tiene cantidades altísimas de azúcar porque son sabores deseados. Hace poco estuve hablando con una antropóloga, Patricia Aguirre, que me comentaba que el sabor dulce, que lo meten en todo, en los alimentos procesados, es un sabor que era muy buscado en las comunidades originarias porque ningún veneno es dulce. Entonces cuando el ser humano, los 2 millones de años que fue cazador y recolector, buscaba el sabor dulce porque le garantizaba que no se moría en la etapa en que estábamos reconociendo qué comer y qué no. Y bueno, y la industria usa eso. Entonces otro debate entre la gente que tiene la posibilidad de comprar un alimento, realmente qué es lo que es ese alimento, porque estamos comiendo mal. O sea que además de estar en una emergencia alimentaria, habría que poner o decir y sostener que estamos en una emergencia nutricional, pero no solo en el contexto argentino, sino del mundo. En el mundo, sí. De hecho hay nuevos problemas ya analizados a nivel de epidemia. La diabetes es uno, la obesidad es otro. Pero insisto, lo primero es comer. El principal problema es que todos tengamos acceso a un plato de comida. ¿Y qué pasa con el alimento que llega a nuestros hogares y que ha sido manipulado genéticamente? ¿O que ha recibido las fumigaciones, los agrotóxicos? Mirá, un problema principal en esto es que la gente ha perdido la idea del camino que hace ese alimento. La gente en general no sabe cómo llega un alimento a su plato, no sabe qué tratamiento tuvo en el campo, no conoce de la forma. Está bien, no se está obligado, pero a veces ni te lee una etiqueta. En las etiquetas está todo. Y bueno, el tema de la alimentación en la gente que tiene el acceso a la alimentación, también es un problema porque hemos perdido hasta el hábito de cocinar a veces. Entonces, en la mesa abundan comidas rápidas y con muchos aditivos alimentarios para dar lo que el alimento no tiene. Sabores, colores, olores, consistencias. Simulan alimentos a veces. Los aditivos, los conservantes, una gama de químicos, ¿no? La industria química puesta en la industria alimentaria. Sí, sí. El tema es qué pasa en una persona que toda su vida come eso. ¿Cómo el organismo reconoce eso? No lo reconoce, porque son sustancias extrañas. Bueno, ¿qué hace con eso? Y hay muchísima investigación científica sobre problemas que traen a la salud, ¿no? Pero insisto, ese es un debate. Para mí hoy la situación de que haya tanta gente que ni siquiera llega a tener un plato de comida chatarra, ni siquiera eso, es tristísimo. O sea, pensar la realidad, como te decía, a veces es desoladora, ¿no? Claudio, te voy a invitar a vos y a la gente a que accedamos a un material en video que nos brinda cifras y datos. No solamente esta emergencia alimentaria tiene repercusiones en el interior de nuestro país, sino en el extranjero. Vamos a ver cómo se aborda lo que está pasando en nuestro país en exterior. Ya es definitivo. Argentina ha aprobado la emergencia alimentaria. El Senado ha refrendado por unanimidad, como antes hizo el Congreso, la ley que permitirá incrementar en un 50% las partidas presupuestarias dedicadas a alimentación y nutrición, en un país en el que el hambre progresa azuzada por los efectos de una profunda crisis y una inflación desbocada. La ley extiende hasta 2022 la emergencia alimentaria decretada en 2002, cuando queda poco más de un mes para las elecciones presidenciales. La medida la reclamaban desde hace mucho tiempo las organizaciones sociales. Mientras las ollas populares afloran en las calles, los comedores sociales se llenan de niños, a los que sus padres no pueden dar de comer. Chicos, comer un yogur, comprar una leche, no pueden. O sea, vos las ves a las mamás y vienen, golpean a pedir una leche en polvo, porque leche no le pueden comprar, un yogur, olvídate. En el primer trimestre del año, la pobreza afectaba ya a más de un tercio de los argentinos. Casi el 8% están en una situación de indigencia, es decir, no cubren sus necesidades básicas de alimentación. Hay muchos, muchos chicos que están necesitados, y hay muchos chicos que les han nutrido, hay muchos chicos que no llegan al alimento a la noche. Y los precios de los alimentos, como de todos los bienes básicos, no paran de aumentar. La inflación interanual superó en agosto el 58%. El resultado es que, según cifras ofrecidas por el opositor Frente Progresista, el 10% de los niños de Argentina pasan hambre. ¿Qué está teniendo esta emergencia alimentaria en el mundo? Era un informe desarrollado por Euronews. Y en este caso, Claudio, bueno, veíamos también que se ha ampliado el funcionamiento que han tenido hasta el momento los merenderos, los comedores. ¿Cuál sería la contracara de esto? ¿Cuál sería una propuesta genuina que pudiese sentar buenas bases? Entonces, en programas anteriores hemos abordado el tema de la soberanía alimentaria, ¿no? Y cómo se posiciona Latinoamérica frente a esto, y en particular Argentina. Sí, la soberanía alimentaria es un concepto muy interesante, propuesto por la vida campesina, que completa otro concepto de Naciones Unidas, que es la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria es que todo el mundo accede a las calorías que tiene que acceder. La soberanía es un concepto más interesante todavía, que es que esas calorías, que ese alimento sea de calidad y que los pueblos puedan elegir cómo producir y cómo comer. Verás que estamos lejos de eso, porque el informe, que es muy cierto, el informe que pasaron recién, muestra la distancia que tenemos hacia la idea de soberanía alimentaria. ¿Qué hace falta en el ciudadano común para que eso ocurra? Porque uno ve en países como en Bolivia, en Perú, que esto está aconteciendo, digamos. Hay una soberanía alimentaria que por lo menos uno lo visualiza y lo visibiliza en esas familias que de manera agrupada, mancomunada, están trabajando en pos de sostener sostener por lo menos lo básico, que es la alimentación. Sí, y hace falta cambios grandes civilizatorios, porque hasta donde hemos llegado, hemos llegado hasta acá por caminos equivocados. Entonces habrá que cambiar los caminos. Si es que esto nos interesa, o por lo menos le interesa a la clase política. Ahí el informe decía que aprueba la ley a un mes de las elecciones. Y realmente, bueno, habla por sí mismo, decir, bueno, a veces hay medidas que buscan un impacto electoral más que solucionar algo, el problema estaba de antes. Se dice 18 años atrás, ¿no? Aproximadamente. No sé. Al menos en lo mediático, lo que circula en lo mediático. Después hay programas que han tenido bastante éxito en Argentina, de impulso a la producción, a la autoproducción de alimentos. Les he contado en otras ocasiones lo que produce un huerto urbano. Y es algo increíble. Y bueno, hay ciudades como Rosario, por ejemplo, que en la crisis del 2001 han hecho proyectos y han transformado incluso espacios públicos para que la gente pueda producir. Yo creo que estamos en una situación donde el Estado debería impulsar ese tipo de programa. Eso resuelve algunas cosas, pero genera microeconomías, que son interesantes en un momento donde no hay dinero en los bolsillos de la gente, y genera un alimento sano y variado también, porque de los baldíos pueden salir, nosotros tenemos la cuenta de 5 kilos por metro cuadrado por año de verdura, que es muchísimo cuando uno saca las cantidades. Y bueno, una familia con un poco de tiempo puede producir 500, 600 kilos de comida por año, que es un aporte increíble a su dieta. Lo que pasa es que se necesita un Estado pensando en eso, y uno a veces piensa, bueno, ¿en qué estará pensando el Estado? Porque, no sé, hasta ahora no se ha visto un rumbo de que el Estado se preocupe por esto. Es más, es como decía el informe, ¿no? Una medida de carácter electoral, si no se hace antes, lo que hay que hacer se tiene que hacer durante, no un mes antes de las elecciones, para caer un poco más simpático. Urge poner en movimiento políticas públicas, ¿no? Que vayan a la base y que se puedan sostener en el tiempo. Es importantísimo, y por otros mecanismos es muy difícil de que se resuelva. Bueno, habrá que discutir, habrá que implementar, habrá que ver experiencias que lo han hecho bien, y habrá que apoyar, y el Estado tendrá que poner recursos. Y bueno, hay una movida interesante, que es el foro agrario, que se han reunido organizaciones campesinas, con técnicos, con intelectuales, con, es muy diverso, en Buenos Aires, pero también en el interior, y que han elaborado documentos para presentar al ala política, para ver en qué sentido se mueven, para presionar un poco, para que surgen estas políticas de apoyo. Sabemos que hay muchas agrupaciones, instituciones, entidades, personas que están trabajando en pos de generar estos cambios necesarios, ¿no? Quizás no tienen el peso suficiente todavía, pero se van multiplicando, se van replicando en los diferentes lugares de la geografía de nuestro país, y eso es valiosísimo. Sí, pero tiene que haber un acompañamiento importante del Estado, importantísimo. Lo que hacen las organizaciones civiles, que son muy valiosas, No alcanza. No, no es suficiente, porque el problema es abrumador, estamos hablando de la mitad de los niños, por ejemplo, del país. Entonces, el Estado tiene que hacerse cargo, el Estado está para eso, el Estado no está para hacer negocios, o al menos solo para hacer negocios, el Estado está para cuidarnos. Y lo que se está viendo es que el Estado nos ha descuidado de una manera, nos ha tratado, no sé, pero no como nos merecemos al menos. Entonces, bueno, la idea es esa. Claudio, muchísimas gracias por darle profundidad a este tema que nos atañe a todos, que nos involucra a todos, de una u otra manera, directa o indirectamente, en realidad todos deberíamos estar trabajando y comprometiéndonos justamente para hacer este reclamo tan necesario para que el Estado respalde las acciones de la comunidad en general. Bueno, muchas gracias a ustedes y ojalá que dentro de un tiempo ya podamos hablar de una mejoría en estos temas, ojalá porque son imprescindibles y urgentes. Bien, gracias. Gracias a ustedes.